John Arqui Martínez, abogada defensora del preso político Eliseo de Jesús Castro Valtodano, solicita un cambio de medida cautelar para el detenido a fin de lograr su recuperación tras las secuelas que le dejó un derrame cerebral. Lamentablemente víctima de un derrame cerebral. El día 10 de septiembre que él tuvo visita familiar expresó a las personas que estaban con él que tenía fuertes dolores de cabeza. El día 13 lo trasladaron a Lenín Fonseca y el 14 de septiembre del sistema penitenciario le llamaron a sus familiares para avisarle que necesitaban que se presentasen a las oficinas del alcaide. Una vez que llegaron al penal le explicaron lo que había sucedido con él y los trasladaron al hospital Lenín Fonseca. El reo se encuentra completamente inmóvil. Está siendo asistido por una persona para sus necesidades fisiológicas. No habla y balbucea. Con el dictamen de derrame cerebral quedó, o sea, actualmente él no puede caminar, perdió un poco el habla y necesita fisioterapia. Como su abogada introduje dos escritos a la jueza, quien pues en su momento resolvió y envió al médico en forense para que fuese este que le diera una mayor amplitud de lo que había de la situación actual de don Eliseo. Medicina legal, de igual manera oportunamente ya envió el dictamen legal, pero hasta el momento no hemos tenido la resolución de la juez de manera humanitaria. Quiero aclarar que este señor es preso político, pero que la ley establece que cuando una persona no puede estar bajo régimen carcelario por salud debe de cambiarse la medida y de esta manera es que nosotros lo solicitamos oportunamente a la doctora, al juez primero de ejecución y vigilancia penitenciaria, para que se pronuncie en cuanto a él, porque hay riesgo. Una vez que él se ha dado de alta, hay riesgo de que pueda contraer COVID-19 y también porque él necesita su fisioterapia. Marcos Medina, Noticias 12.